Las horas y los días pasan lentos porque tú no estás La vida se me torna insoportable cada día más Y tropezó el destino, traicionero, te alejó de mí ¿Qué puedo hacer ahora si estaba acostumbrado a ti? Vuelve, vida vuelve, por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Nada quiero amar Este es el lugar Es nuestro lugar Que de siempre está Debes regresar Música Siempre cuando llueve con tristeza vuelvo a recordar Que bajo la lluvia con locura te gustaba amar Tu cuerpo mojado dulcemente se pegaba a mí No sé cuántas veces nos hicimos el amor así Vuelve, vida vuelve Vuelve, vida vuelve, por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Amor sin ti Nada quiero amar Este es tu lugar Es nuestro lugar Vuelve siempre cuando llueve Vuelvo a recordar Que bajo la lluvia te gustaba amar Este es tu lugar Es nuestro lugar Vuelve Este es el lugar de siempre Donde amamos locamente Este es tu lugar Es nuestro lugar Vuelve Una y otra vez hicimos el amor Como de costumbre Con loca pasión Vuelve vida mía Este es tu lugar Vaya que swing Este es tu lugar Es nuestro lugar Vuelve Si es que acaso tú decides regresar Tú mejor que nadie sabes el lugar Este es tu lugar Es nuestro lugar Vuelve 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 Vuelve